hola qué tal todo el mundo bienvenidos queridos amigos divinos y conscientes a esta nueva emisión de vídeo a esta nueva entrevista donde juan palacio desde colombia nos va a contar nos va a hablar un tema no que es estar atentos nos dice todo es mente pero ahora cómo llevamos esto a la práctica así que fijaros qué tema tan bonito que viene enfocado bien quién es juan palacio juan palacio emite desde colombia y él es acupuntor y psicólogo vale si si alguien le gusta su conferencia y quiere ponerse en contacto con él pues aquí debajo dejaré su número de whatsapp que es más 57 312 812 19 61 bueno juan buenas tardes qué tal estás allí en colombia buenos días qué alegría tenerte por aquí con una charla bien bonita que hemos preparado el otro día y que tú me decías cristóbal quiero ayudar a la gente a que viva mejor así que vamos a hacer algo inminentemente práctico verdad juan perfecto cristóbal buenos días bueno una maravilla poder estar en tu canal desde aquí desde colombia pues un abrazo fraternal de mucha energía de mucha fuerza quisiera eh quisiera eh tocar un tema maravilloso que es a través de la prosperidad realmente que es la prosperidad y cómo llevo la prosperidad yo como ser humano a un mundo donde el dinero se convirtió en un Dios creo que es una pregunta maravillosa para todos y que cada persona en en su país se podría estar preguntando eh realmente cómo hago yo para que la provisión llegue a mí cuál es el 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 secreto cuál es el tip sabiendo que vivimos en un día a día mecanizado donde lo que hacemos es levantarnos a trabajar y acostarnos cansados de ese mismo trabajo entonces eh soy una persona eh que se crió en una familia humilde y me he dado cuenta de que cualquier cosa que usted le dé a la mente puede hacerse realidad entonces eh me parece que es un tema que se puede llevar desde muchos ángulos la provisión eh es un derecho divino y si es un derecho divino cómo llego a él cómo hago yo un un enlace con el universo para que me llegue a mí esa provisión divina y no pueda simplemente yo eh tener ese sustento de mi trabajo o de lo que cada uno eh haga para poder subsistir en este medio eh requerimos eh de todo para donde nos movemos necesitamos dinero entonces creo que para mí la provisión es un estado de conciencia un estado de conciencia en el cual yo me debo de sentir cómo me siento yo realmente para atraer cuál es el 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 enlace cuál es la fuerza que me mueve a mí para hacer cosas que tal vez sean las mismas que hace mi amigo mi amiga mi familiar pero él vibra en otra sintonía si vibrar en una sintonía significa tener prosperidad pues ahí está el primer tip yo cómo me siento cómo tengo esa alegría en mi corazón en mi mente cómo sé que esta cabeza surge hacia un pensamiento opulente abundante económicamente lleno de prosperidad lleno de fuerza si yo sé que tengo una capacidad pues sería ilógico si no la utilizo porque es muy fácil hablar de la prosperidad pero la prosperidad cuando ya la tengo cuando no la tengo qué debo de hacer qué debo de hacer cuando yo tengo la oportunidad de saber qué debo de tener una conexión con el universo y esa conexión es una llave una llave en el que yo solicito que sean abiertas esas puertas de la opulencia de la riqueza de la prosperidad y así lleguen a mí porque si no tengo esa llave que es mi pensamiento a convertir de lo abstracto de querer de querer el lamborghini a querer de que se puede tener ese lamborghini o sea no es un acto mental abstracto sino concreto yo vibro lo siento siento que mi billetera llena mis bolsillos llenos la capacidad para poder producir ese dinero lo siento en mis manos y yo tengo eso no una vez sino diez sino cien sino mil pues el dinero tiene que llegar es algo netamente un derecho divino un derecho que lo único que me debe llevar a mí es a querer de que puedo tenerlo en ese orden de ideas el primer tip sería cómo vibro cuál es mi frecuencia cuál es mi capacidad para saber de que la prosperidad es un derecho divino si tengo un derecho divino y no lo utilizo eso es como tener el celular y querer llamar y tener el celular a mi lado pero no tener minutos entonces la única manera es que tú te des cuenta que es un derecho divino y que bajo ese derecho divino solamente puedo ser feliz porque la felicidad es paz y la paz es prosperidad si yo tengo un corazón lleno de paz la prosperidad debe llegar tip fácil es que de pronto las personas pueden decir yo no sabía pero cómo lo utiliza cómo haces tú para tener la claridad mental para comprender de que este es el momento para que tengas la abundancia económica que requiere porque la abundancia puede ser en todo tú le puedes pedir abundancia al universo pero la abundancia lo es todo entonces tú puedes decir pero si yo le he pedido abundancia porque salgo a la calle y necesito un parqueadero y no lo hay porque has pedido abundancia cosas tan mínimas que requieren de nuestro día a día hay que saber pronunciar hay que saber decir hay que tener un sueño concreto abstracto concreto o sea es decir que si yo pido debo de saber cómo pedir no solamente es tirar los decretos al universo las afirmaciones para aquellos personas que no creen simplemente desarrollar si tú lo desarrollas vas a saber qué puedes tener el cuerpo que quiere la belleza que quiere la felicidad que quiere la familia que quiere el amor que quiere yo tengo una pregunta para mis consultantes siempre y es a ti que te hace feliz porque eso que a ti te hace feliz es el canal para la prosperidad lo que te hace feliz es la forma de que tú vibras y razonas en medio de esa prosperidad o sea que tú mismo eres tu auto tú mismo eres tu espíritu santo tú mismo eres tu dios y si tú mismo eres esas tres cosas lo único que debes de hacer es ensanchar es crear esos canales para que nos demos cuenta de que la prosperidad está dentro de nosotros cómo quieres tener dinero si no sabes contar el dinero ese dinero abstracto que debe llegar al concreto se habla se habla se habla de la prosperidad se leen libros todo está escrito pero cómo se hace para que esa realidad de todo lo que hablan ellos sea mi propia realidad porque esa es la realidad de ellos no la mía entonces cuando yo tengo la llave yo sé cuándo la debo de abrir yo sé cuándo la debo de utilizar o sea que el método es mío si yo leo un libro de todos estos maravillosos y grandes autores que nos ha dejado la historia y los actuales pues esa es su frecuencia tú debes encontrar tu frecuencia y la única forma de encontrar tu frecuencia es ensanchar tu alma tu aura es creer que tú eres dios y si tú crees que tú eres dios la opulencia la riqueza monetaria tiene que llegar si tú piensas en la enfermedad es una ausencia tuya si tú piensas en la escasez es una ausencia tuya o sea no estás conectado es imposible que una persona que vibre en una frecuencia se enferme es imposible e impensable es pensable para aquel que vive en el temor porque el miedo te aleja de todo entonces la oportunidad es tuya leas el libro que leas yo convertí mi mente en no querer de que había que leer mil libros sino leer uno mil veces y cuando me di cuenta de eso comprendí que la prosperidad estaba dentro de mí la riqueza estaba dentro de mí entonces no hay mucho que decir solamente es la repetición de la repetidora es el hámster dentro de la ruedita tú eres la riqueza tú eres lo que comprende dios que ha comprendido dios te da a ti el poder te da a ti la llave tú la utilizas cuando tú quieras cuando tú lo desees cuando tu mente se convierta en esa capacidad de decir estoy en sintonía me siento rico salgo a la calle y me siento fuerte sin egos porque el ego hay que minimizarlo porque el ego existe no es el ego el que hay que minimizar nunca se destruye el ego siempre está y no es ser más que nadie es comprender es entender la capacidad que tengo para llevar al ser que llevo dentro de mí a esa opulencia a esa riqueza por eso la fuerza la capacidad que tú debes de tener en este momento define tu futuro como tú te sientas si te sientes que tienes muchas deudas es porque es tu capacidad de miedo si tiene en este momento una capacidad de decir tengo la fuerza la vitalidad la capacidad que eso es una palabra hermosísima la capacidad de saber a dónde debo de llegar esa es tu fuerza estás vibrando en la sintonía no te puedes salir de ahí porque así llegarán los recursos las personas las situaciones los artículos yo sugiero algo muy bonito siempre lea un artículo tienes pereza a la lectura lee un artículo no leas un libro coge una afirmación un decreto que están en todos los artículos de todos estos grandes escritores y lleva a ti y cuando tú te des cuenta vas a ver que todo vibra al son tuyo no tienes nada más que hacer tu vida es la capacidad o sea yo entro en mi ser y le digo a mi ser que debe ser opulente que debe ser rico que debe tener la capacidad de saber que debe de llegar a ti lo mejor salud belleza fuerza economía viajes lo que tú quieras estamos hablando de un montón de leyes que se han tocado aquí en anteriores videos conferencias con grandes eh grandes personas y grandes seres que han descubierto pero es la sintonía de ello yo te lo estoy masticando tu sintonía es como tú te sientes en este momento si te sientes con amor tú vibra tú vibras en amor tu ser vibra en amor la capacidad que tú tienes es que vas a mirar al otro diferente el tip más bonito del día si yo vibro en fuerza y en capacidad vas a ver que cada situación de tu día a día hace parte de esa emisión de frecuencia que le das al universo es como si aquí saliera una llamita es como si aquí en esta mente en este momento simplemente fuera una emisión cómo me siento me siento súper bien pero por qué te sientes súper bien porque estás vibrando en síntomas es la capacidad que tienes dentro de ti de saber de que el otro es el otro el otro es el otro dios tu dios es un dios que no le falta nada opulente rico maravilloso fuerte que es capaz de hacer lo que sea entonces lo único que tú tienes que hacer es vibrar tu capacidad de vibración define tu futuro define tu presente porque el futuro lo haces tú mismo con el día a día pero qué estás haciendo para eso de que uno se pueda tocar el bolsillo y decir cuánta plata tengo cuánto dinero tengo qué es lo que me está haciendo a mí vibrar de esta manera cómo trato yo el dinero otro tipo cómo lo trato porque el dinero se convierte en un dios de nosotros ¿por qué? porque de él dependemos de todo lejos de religiones que tienes en este momento que pueda decir es que estoy vibrando es que me siento el dinero me persigue es algo maravilloso resultan negocios personas situaciones momentos que me llevan a comprender de que tengo la capacidad pero si tú estás en una situación de escasez y tu escasez tú mismo la has definido pues qué dinero vas a tener vas a destapar un roto para tapar otro roto así de fácil y así de sencillo quisiera preguntarte a ti mismo en este momento que nos ves que escuchas este audio que escuchas este video que ves la energía de nosotros en qué punto del mundo estás porque no es donde hemos nacido porque yo vengo de una familia muy rica pero mi capacidad ahora es una capacidad que yo mismo me la he planeado yo mismo he dicho es que esto yo me lo merezco el merecimiento es propio porque he descubierto que ese Dios que llevo dentro de mi corazón le he entregado la llave he abierto la puerta de la prosperidad de la riqueza del amor de la alegría ya hay un tip muy maravilloso para que todo esto pueda salir muy fácil que es la meditación eres capaz de meditar eres capaz de cerrar los ojos en este momento y decir me encuentro en sintonía o cuáles son tus pensamientos porque tenemos 60 mil en un día pero si tú meditas una persona que medite media hora diaria te reducen los pensamientos a la mitad o sea 30 mil entonces ¿dónde están tus pensamientos? ¿dónde está tu mente en estos momentos? ¿qué capacidad tienes para decir esto es lo que yo me merezo? repetir y repetir y repetir claro que se puede leer y leer y leer claro que se puede y claro que se hace pero ¿qué me llega a mí? cuando yo no resono mi frecuencia es una frecuencia nula es una frecuencia de que estoy esperando que el otro responda mi jefe mi pareja mis hijos mi familia hay que dejar de esperar hay que hacer eres tú el que define tu destino eres tú el que define la capacidad que tienes para que tu economía se explote y tú puedas decir es increíble que yo en el cabo de escuchar unos cuantos vídeos he comprendido la razón por la cual mi existencia tiene un sentido de vida hermosa esa frase ¿cuál es el sentido de tu existencia? ¿cuál es el sentido que le das a la vida? ¿por qué? porque tienes que vivir con amor tienes que vivir con gratitud y si tú meditas tienes la capacidad de vivir en gratitud y vivir en paz y una persona con gratitud y paz es una persona próspera no conozco yo ni aquí en Colombia ni con las personas que tengo amigos compañeros en el exterior no conozco una persona de la religión que sea pobre no la conozco ¿por qué? porque ellos les enseñaron dentro de sus votos de que había que vivir en frecuencia de prosperidad y de paz si tú te preguntas eso vas a comprender que en cualquier religión todos son ricos algunos no lo demuestran pero todos son ricos todos son prósperos porque su mente los que los conllevó a mirar de que esa prosperidad estaba ahí frente al espejo cuando tú te miras y te sientes bien con tu cuerpo con tu mente con tu ser con tu familia que cada situación que llega no es un problema ¿sí? es un compás por tocarlo musicalmente es un paréntesis para que comprendas que tu frecuencia nunca debe variar siempre debe ser la misma y a una persona que le lleguen los negocios que les llegue que les llegue la fortuna que les llegue la capacidad económica debe ser que está vibrando de otra manera por eso el rico nunca tiene miedo de perder ¿por qué? porque siempre tiene en su cabeza de que o no sale ese negocio o sale otro tu capacidad la defines tú no la define un libro no la define un audio no la define un video define tu ser y si tu ser en este momento está enfermo es porque tiene miedo y temor si tu ser en este momento está pobre está escaso es porque tú lo has definido entonces si tú comprendes eso ensanchas tu aura tu espíritu santo se comunica con la fuente que da absolutamente todo y hay desobra porque yo lo defino la porción y le reclamo al universo con amor con humildad le reclamo al universo la porción de riqueza que me pertenece porque así tiene que ser tú le reclamas al universo la porción de riqueza que te pertenece ¿lo has hecho? ¿lo haces? ¿o solamente es el lorito de repetir y repetir no me funciona? o a todos aquellos que hablan mal de las de los decretos y de las y de las afirmaciones es que te estás encontrando con tu real y verdadero ser el que tiene todo y el que todo lo da o sea que eres tú el que define tu destino oye Juan me parece fantástico esto que estás contando tengo un par de preguntas bueno perdona si te he interrumpido que ahora igual estabas llevando un hilo conductor no sé si te despisto y te desvío mucho vamos a ver mira has dicho una cosa que me ha gustado mucho que es que ya muchos lo hemos oído en muchos sitios muchos científicos nos dicen que tenemos entre 60.000 y 80.000 pensamientos cada día estupendo ya has dicho una cosa muy bonita cuando tú meditas durante media hora al día cuando tú estás meditando intuyo que meditando enfocado a tu paz a tu serenidad o enfocado a objetivos o visualizando bueno cuando tú meditas de alguna forma que te interesa que hay muchas cuando tú meditas has dicho pues entonces vas a tener la mitad de pensamientos yo he querido entender a ver si es cierto o no que cuando tú tienes entre 60.000 y 80.000 pensamientos al día lo que nos dice la ciencia los científicos es que el 80% o más son pensamientos en contra de nosotros mismos porque me he metido aquí porque hice esto porque le dije esto a no sé quién son pensamientos negativos intuyo que cuando meditas media hora tienes de todos los pensamientos negativos del día tienes la mitad porque igual vas a seguir teniendo 60.000 o 80.000 pensamientos pero efectivamente cada pensamiento positivo que tú tienes cuando cierras los ojos y cuando meditas a su vez tiene la capacidad de crear muchos otros pensamientos positivos alineados con ese que estás pensando o sea que es esto así quiero entender que no tiene por qué ser que tengas la mitad de pensamientos en el día sino que tienes la mitad de pensamientos negativos que cuando no meditas más o menos puede ser esto lo he entendido bien o no va por ahí total Cristóbal total es una plantica es una plantica que tú riegas y si tú estás regando la plantica es porque tú quieres ver la plantica bien o sea que tú no te estás regando a ti mismo claro el pensamiento conduce si es un hilo conductor de otro pensamiento positivo y si a ti en este momento tienes un solo pensamiento de una situación que te pasó en el día lo que sea negativo ese pensamiento tiene por ciencia la función de repetirse cuantas veces tú menos lo creas en tu mente porque es la debilidad la mente es nuestro poder y la mente es nuestra debilidad entonces lo único que tú tienes que hacer es cuál es tu control por eso cuando tú te sientas a meditar mi primer pronóstico cuando yo me siento a meditar es estar en paz y si tú estás en paz todo lo que tú te quieras proponer tiene que llegar la reducción de los pensamientos claro que se tienen que dar pero si tú tienes paz es el camino a la prosperidad paz y prosperidad simplemente son un sinónimo dentro de la ley de la atracción solamente son un sinónimo dentro de la ley de la causa y el efecto porque la paz trae hacer cosas buenas la paz trae una cosa maravillosa que es dar dar sin recibir nada a cambio dar porque te nace el corazón o sea hay una sensibilidad que crece dentro de tu corazón la paz es la fuente de la prosperidad la paz es la fuente de la riqueza la paz es la fuente de la opulencia y obviamente si tú tienes paz tienes amor y si tú tienes amor te lo tienes absolutamente todo oye Juan mira te decía que tenía varias preguntas vale fantástico esto que has dicho bien yo estoy viendo como varias ideas principales dentro de todo lo que dices que está todo aprovechable has dicho cualquier cosa que le des a la mente se puede hacer realidad luego el tema de la meditación que yo vamos yo medito todos los días y le digo a la gente que medite todos los días luego estás dando el dato de ensanchar tu aura todo lo que tenemos que hacer es vibrar y a través de esas emociones de sentirse bien y de todo esto puedes vibrar mejor y ensanchar tu aura y luego el dato de la paz que efectivamente coincido totalmente contigo yo digo muchas veces que la paz es uno de tus grandes superpoderes por un lado y por otro lado la paz es un requisito previo e indispensable para todo para ser feliz para manifestar para todo bueno volviendo a lo que has dicho antes cualquier cosa que le des a la mente puede hacerse realidad ¿de qué forma tú alimentas a la mente? con la meditación con sentirse bien con vibrar a ver no sé exactamente intentando ser prácticos intentando lo que decíamos al principio todo es mente pero ¿cómo llevas esto a la práctica? Jolínez ¿no? ¿cómo le das a la mente cosas? que ya lo has dicho seguramente pero bueno por dejarlo claro y nítido ¿no? sí a la mente hay que exigirle la exigencia es el pilar fundamental porque la mente tú la tienes que reducir como si estuvieras haciendo una llave en judo tú la tienes que reducir y la tienes que obligar ¿por qué? porque tu mente te manipula y siempre te va a manipular es más una persona que en este momento no tenga empleo lo que quiere es levantarse durmiendo mucho obvio y estar en sus redes sociales y dejar que su tiempo pase pero si tú manipulas tu mente a decirle una hora exclusiva en la que se debe levantar primero debe hacer ejercicio segundo debe de meditar y tercero porque la meditación y la oración son diferentes debe de orar orar el punto número uno no lo he oído bien parece ser que ha habido un pequeño fallo de sonido repite por favor lo primero es hacer ejercicio ejercitar esta máquina es una máquina lo que aquí tenemos entonces claro el cuerpo siempre va a querer descansar pero si tú lo obligas le estás demostrando a tu mente que el que tiene el control eres tú porque si es como tuviéramos un yo con nuestro otro yo pero no me quiero meter en esa parte psicológica sino hacerlo más práctico más fácil y entonces cuando yo quiero salir a correr quiero montar en bicicleta pues la mente lo primero que le va a decir es que pereza es que está haciendo frío o está haciendo mucho calor o está brisando ¿por qué? porque su función es una función de volverte a ti una persona estúpida que es una palabra fuerte pero acá se utiliza mucho eso nos convierte a nosotros unos estúpidos del sistema y tu mente no puede estar ahí yo tengo un tip que quisiera agregarlo a todo esto y es el no ver noticias pero como así me estoy separando me estoy separando entonces del mundo no pasa absolutamente nada compruébalo por un mes o si lo ves más mucho más sencillo compruébalo por ocho días deja de ver noticias no te pierdes absolutamente de nada y la mente universal te dice lo que tú necesitas saber lo que requieres vas a viajar en carro a algún sitio te llega el mensaje de que la vida está cerrada no le des capacidad a eso porque todo se absorbe y si tú estás viviendo en este momento un efecto negativo es porque estás viendo muchas noticias es porque hay mucho chisme que está entrando a esta máquina que lo único que te quiere hacer a ti es o nada o todo tú definís o sea oblígala oblígala tu capacidad está en donde en que yo defino mi futuro no mi mente porque mi mente va a querer siempre eso descansar hacer pereza hacer locha estar en las redes sociales nunca leer nunca ver un buen video nunca ir a hacer ejercicio y menos si es todos los días ¿por qué? porque ella define tu futuro ahora si tú llegas y le haces una buena llave o sea que tú estás definiendo tu futuro una buena llave a decir es que yo soy el que ordeno acá y yo soy el que digo qué prosperidad debe llegar para mí este mes no las noticias porque aquí está el ser vago y yo me imagino que en todos los países se escucha esa palabra vago no hacer nada dormir hacer pereza hacer locha estar en las redes sociales dos, tres, cinco horas que aprendiste nada puros chismes pura farándula o sea que te alejaste de la fuente dejaste vibrar fantástico Juan vamos me ha encantado yo me imagino que tienes muchos tips que puedes darnos y que esta charla la puedes alargar durante bastante tiempo de todas formas por mi experiencia no sé si las personas que vean este vídeo lo pensarán así o lo verán así por mi experiencia cuando das mucha información en un en un solo vídeo la gente llega un momento en que no es capaz de asimilarlo todo yo creo que lo que nos has dicho ha sido maravilloso me quedo con ganas de más pero también te propongo que que no sé que podemos parar ya ahora puedes dar algún mensaje final alguna cosa importante que te haya venido cualquier cosa pues yo creo que vamos en esta parte final como que como que esta charla que ya iba bien como que como que se ha florecido o sea ha sido fantástico Juan a la mente le tienes que exigir venga muy bien me ha parecido estupendo y además cuando has dicho hacer deporte ¿no? punto número uno hacer deporte tu cuerpo quiere descansar entonces ¿quién manda? ¿manda tu cuerpo o mandas tú? pero es que está muy bien yo quiero recordar que en la otra charla previa que tuvimos estuve mirando tu Instagram y a ti te gusta mucho la bicicleta o haces algo de deporte de bicicleta o algo así ¿no? en mountain bike o de carretera o algo ¿no? sí Cristo así entre otras cosas igual haces más cosas ¿no? sí muy bien muy bien bueno pues para terminar cuéntanos algo algún mensaje bonito algo de resumen de todo esto que has dicho os recuerdo a todos los que estéis viendo este vídeo os recuerdo nos ha dicho cosas muy bonitas y muy interesantes nos ha dicho Juan cualquier cosa que le des a la mente puede hacerse realidad tú tienes 60.000 80.000 pensamientos cada día de los cuales el 80 o el 90% son negativos para ti son vibratoriamente y energéticamente negativos cuando tú meditas media hora cada día ese porcentaje de pensamientos negativos se reduce a la mitad o menos o menos ¿vale? pero bueno por lo menos a la mitad lo cual ya es un avance gigante ensancha tu aura la gratitud y la paz la paz y la prosperidad la paz y la prosperidad van unidas la gratitud y la paz te abren todas las puertas la sintonía es como te sientes ahora mismo solo tienes que vibrar y luego pues nada todo esto que has dicho del deporte es que me ha parecido fantástico bueno el tip de no veas noticias y todo esto cuéntanos algo para terminar no tenemos prisa o sea tu mensaje final puede ser de un minuto o de 10 pero bueno como me ha parecido que has dado un montón de cosas yo creo que lo mejor sería que después quedemos para dentro de un mes o así tener otra charla porque porque me he quedado con ganas de más además me da la sensación te veo te veo de que tú tienes ahí todavía guardado en el bolsito un montón de cositas así que dinos algo para terminar Juan bien Cristian Juan bueno lo primero es que la vida es mental y yo sé que muchas de las personas que nos van a ver saben eso pero realmente que es que todo sea mental cuando tú eres el primer actor o sea yo defino mi futuro yo defino mi presente si tú sabes que todo es mental que tienes que hacer tú pinta tu propio cuadro tú escribe tu propia historia o sea nadie te tiene que obligar tú eres el que tiene que definir cómo las otras personas se tienen que comportar a tu lado no ellas como se quieren comportar mira esto lo maravilloso lo hermoso tú eres el que define qué es lo que quieres hacer qué quieres conseguir y piensa siempre en que todo es mancomunado que todo es un conglomerado es un conjunto piensas demasiado en prosperidad pues la balanza se va a ir para un lado piensa en paz en alegría en amor y verás que la prosperidad llega por arte por magia o sea que si tú eres el actor pues lo que estás pintando lo que estás escribiendo para tu propia historia el video que tú estás grabando de los años que te quedan de vida lo estás grabando mal o lo estás grabando bien si hay algo que no te funciona es porque tú lo estás grabando mal lo estás esculpiendo mal lo estás pintando mal o sea que yo defino absolutamente por encima de lo que sea qué debe de pasar en mi vida o sea que hay aquí hay un control mental con todo tú no estás manipulando a nadie estás manipulando tu propia mente para saber de qué se debe de hacer eso es lo que tú digas y tu mundo debe de ser como por entre un tubo lo que tú quieras es lo que va a pasar lo que tú desees es lo que va a pasar lo que tú vibres es lo que va a pasar problemas atraen más problemas deudas atraen más deudas felicidad atrae más felicidad amor atrae más amor pero tú defines cómo los otros se deben de tratar y eso es maravilloso o sea que aquí está el control no pienses en nadie piensa en ti y todos van a llegar a ti todo va a vibrar a ti porque como tu vibración es de riqueza es de amor y es de paz lo único que te puede pasar a ti es el bien no puede haber ni un virus como por tocarlo ahí entre comillas ni un virus ni una enfermedad ni una situación que te dedica a ti esta situación ¿por qué me tocó a mí? si te tocó a ti es porque estás vibrando mal es porque te falta frecuencia es porque te falta amor a ti mismo muy bien fantástico Juan muchas gracias por estar aquí por compartirnos todo esto bueno quería hacer algunos comentarios pero no que luego luego me lío en las charlas previas que tuvimos a la emisión de este vídeo quiero recordar que estuvimos hablando que ambos dos a través de esta vida que llevamos relativamente sencilla ¿no? de compartir con el mundo de ayudar de meditar de no sé qué que de alguna manera para que la gente sepa qué puede esperar cuando siga estas instrucciones que tú le das ¿no? ¿cómo es tu vida? ¿cómo es mi vida? yo creo recordar que estuvimos hablando que ambos dos de alguna manera teníamos ya algún tipo de libertad financiera y económica no sé pues que 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 no es tan difícil que tú haces lo que tienes que hacer como os ha dicho Juan hoy y que la vida se es generosa contigo porque tú eres generosa con la vida nada más bueno ha sido un placer tenerte Juan un abrazo muy grande y a ver si luego quedamos para tener otra otra emisión en pocos meses un abrazo Juan hasta luego adiós adiós chao Cristóbal un abrazo para todos